hola chicos qué tal muy buenas en este vídeo os quiero traer unos nuevos mod del fifa 20 están bastante chulos os dejo los enlaces de las descargas en la descripción es bastante sencillo no hay que meterse en muchísimas páginas ni tal y nada sería os descargáis todos se quedaría algo como esto a vosotros y a mí lo que pasa que yo lo tengo todo preparado para el vídeo pero se descargan archivos winrar entonces nada es simplemente como yo lo que yo hago es crear una carpeta método todos esos archivos winrar y el archivo winrar lo descargo en esta página luego ya quito los archivos winrar y lo que se te queda es esto vale que ahora os voy a enseñar el paso por paso como he hecho en anterior vídeo os voy a enseñar paso por paso cómo se tiene que instalar los mods con el frosted manager también muy importante la squad que son las plantillas que ahora mismo es lo que os voy a enseñar sin las plantillas nada de lo que hacemos luego se vería reflejado entonces nos vamos en el squad copiar nos vamos a los documentos que es donde se quedan guardadas las partidas las partidas vamos a cifra 20 y nos vamos a settings directamente pegar yo no lo pego porque ya lo tengo y con eso este paso estaría vale ahora para poder instalar esos mods tenemos que descargarnos el frosty mod manager que también os dejo el enlace en la descripción del vídeo yo me lo descargaría porque esta versión es actualizada es como la versión más actual que hay yo tenía antes una anterior y no se aplicaban bien los mods entonces lo que yo he hecho descargar esta este frosty mod os dejo en la dejo en la descripción y nada una vez que esté instalado no directamente no es ni instalado se crea como esta carpeta lo que hay que hacer es ejecutar siempre como administrador le damos que sí y aquí se te abre ya yo ya los tengo instalados pero os voy a decir cómo se cómo se hace cerramos esta página ponemos esto en grande para que lo veamos mejor no molesta y detenir luego del canal vale primeros pasos que tenemos que hacer nos vamos a importar mod nos vamos a esa que buscamos la carpeta donde nosotros hallamos hallamos guardado esos no yo en este caso lo tengo como en el escritorio nos vamos al escrito yo la dejado en el escritorio por si decirlo se llama la carpeta y ya está en yo lo que hago es de estos mods me los cojo de un amigo que sí ya está en que es el creador de los mods él me ha dado su consentimiento para que poder hacer estos mod entonces estos son los mods que tenemos y vamos vamos a ir aplicándolo simplemente es por ejemplo tatu pack control no facture juventus face pack y vamos a estar y vamos poniéndolos no es necesario poner todos vale porque aquí luego nos vamos y aquí están lo que son los mods de las nuevas equipaciones de la temporada 2021 o sea los todas las camisetas actualizadas de madrid barcelona atlético de madrid liverpool juventus ya todos manchester city manchester united todos los tenemos aquí pero yo os voy a decir cuáles son los que tenéis que que poner para que os funcione a la perfección el juego tenemos nuevas caras del pulgar más sus tatuajes también la cara de maulana y ya en su fati pero que estos no hace falta porque ya están metidos en el fase pack y en el tatu vienen ya todos los que vamos a meter los que vamos a meter son valpar es uno de ellos luego sky sport que son los logotipos de bain sport y todo esto sky sport el siguiente riescar estos son los de el conjunto de las camisetas de las equipaciones para que todo funcione si queréis hacerlo mejor como yo lo tengo aquí porque luego es como hay que hacerlo yo tengo me metí todos lo que pasa que luego hay que ordenarlos y con las flechas de tal manera para que todo funcione el primero es este el de kit 2020 riescar 2021 riescar modes va el pack sky sport y z face pack big pack juventus el new facture y tatu pack estos son los que los que tenéis que meter para que os vaya al juego 100% bien yo tengo aquí metido este que es el no crowd que es de vídeos anteriores pero creo que no hace falta porque en uno de estos ya te viene uno que es bastante guapo que es los los estadios en vídeos anteriores yo los tenía vacíos o sea sin nada de público y con estos mods este vienen como con un aforo de un 50% o sea ves a gente pero separada conjunto de gentes y separados que luego más adelante os voy a enseñar dentro del juego todos los tatuajes las camisetas este modo del público la verdad está bastante bastante bien nada instalar el mod es bastante difícil una vez que ya te lo metes desde import mod te vas por ejemplo a este y con un doble clic aquí ya se te activa tienes que tener los aquí te activas que luego quieres desactivar alguno simplemente es eso luego aquí en la descripción de cada uno pues te viene por ejemplo mira vamos a buscar el de los tatuajes y aquí tienes todos los datos todos los jugadores que tienen tatuajes castillejo ceballos garbel jesús isco zanzaniolo castrovili pulisic roberto firmino santimina saúl sergio ramos en anteriores estaba lo pasa que ha tenido que haber algún fallo y en este en este mod viene sin si los tatuajes pero seguro que lo corregirán nada coutinho estos son los que ya había un montón un montón de jugadores que se han ido incrementando band y marquinhos tony cross insignia y don sancho lautaro martínez lucas torreira rodrigo el del valencia que no el de el real madrid axel wixxell agüero no sé bastantes luego las caras también en el rostro de los jugadores hay un montón actualizados el magnol y artur melo actual y asturo vidal rakitic aunque ya tuviesen sus caras en el fifa pero aquí en estos motos lo que han hecho son han sido como actualizarlas como mejorarlas tenemos también a bruno fernández nos tenemos un montón aquí en la descripción nos vienen todos tenemos muchísimas muchísimas caras y con esto estaría con las plantillas metidas en lo que es la carpeta de documentos en fifa para que luego en el juego os voy a enseñar cómo tenéis que hacerlos es todo muy fácil es todo muy intuitivo es meterlos meter los mod desde aquí aquí que te salgan y luego ya es simplemente para iniciar el juego nos inicia el juego desde por así deciros desde fifa 20 no se tiene que activar siempre para que salgan los mod desde el frosty mod manager y le damos a launch y ya ahí inicia el juego y ahora nos vamos a ir al juego para enseñaros un poquito pues eso todo lo que son el mod de todas las camisetas actualizadas como por ejemplo también la licencia de la juventus que aún sigue llamándose pío monte calcio creo pero tiene sus camisetas las caras enseñaré algunos tatuajes iniciaremos algún partido para que veáis el aforo de la plantilla del público que no es el público o sea como se veía antes todo el estadio lleno o todo el estadio vacío como en el vídeo anterior este es ya te digo pegotes de gente gente separa con su separación o sea me parece bastante guapo está bastante a la actualidad de cómo estamos ahora mismo así que nada nos vamos a ir al vídeo nos vamos a ir al juego para enseñaros lo todo pues ahora estamos por aquí ya en el juego en el fifa 20 iniciados desde el frosty mod manager nos vamos a personalizar y le damos a perfil cargar plantillas y esa es la que hemos metido anteriormente en la de documentos entonces le damos y se cargan las plantillas vamos a ir a ver un poco los jugadores los mods que se han generado por ejemplo mira pues vamos a empezar por aquí por inglaterra ya vemos que en el arsenal tiene la nueva equipación de este año creo que velerín la cara está está hecha no me voy a entretener mucho os voy a enseñar sólo unos pocos por ejemplo ceballos con sus tatuajes nos vamos por aquí pepe reina en el astondilla nos vamos al chelsea con su nueva equipación de este año Everton Liverpool con su nueva equipación de este año por aquí os voy a enseñar por ejemplo a banjik que lleva el tatuaje en el brazo izquierdo la nueva equipación por aquí también está firmino con sus tatuajes en los brazos me parece es un avance estos mods me parecen de lo mejor ponerle como son realmente los jugadores que es algo que debería hacer FIFA 20 y no tendríamos que hacer estos mods y al igual que viene con los tatuajes Messi viene con los tatuajes James algunos otros como este Marco Reus que vienen con sus tatuajes y vienen algunos con los tatuajes del Cuello y tal pues no sé hacerlo lo más real posible por aquí por ejemplo pues tenemos la equipación del Manchester City de la del año 2021 por ejemplo a ver vamos a enseñaros a alguien que tenga por ahí que tener tatuajes mira Sterling tiene tatuajes Agüero igual con tatuajes creo que desde aquí sí pero en los brazos se ve que tienen los tatuajes en los interiores en el interior de los brazos el pelo la cara también está puesta por aquí por ejemplo yo cancelo también tiene los tatuajes Gabriel Jesús nos vamos a ir ya por ejemplo a ver la camiseta camiseta del Manchester United de Gea también está actualizado Lindelof con los tatuajes por aquí Tottenham con la nueva camiseta también Anderbeider con los tatuajes vale y nos vamos a ir por ejemplo mira eh Mónaco con la nueva camiseta nos vamos al PSG con la nueva equipación Marquinhos creo que lleva tatuaje lo que pasa que desde aquí lo quiero hacer lo más rápido posible para no no entretenerme mucho que no se haga muy largo el vídeo por aquí Neymar cuando se rapó el pelo y Cardi con los tatuajes Mbappé ha cambiado algo también nada por aquí nos vamos a ir a otra por ejemplo en Alemania el Bayern con la nueva también por aquí a ver si tuviésemos mira por ejemplo Goreshka Thiago hay algunos que no mira en Abri viene con la cara actualizada mira Coutinho con los tatuajes Lucas creo que también Lucas Hernández con los tatuajes nos vamos a la del Borussia Burki con los tatuajes en el brazo izquierdo la nueva equipación tenemos por aquí Witzel con los tatuajes Jadon Sancho con los tatuajes Marco Reus que ya venía en FIFA Haaland Haaland con su con su cara que antes no no estaba creo que el hermano de Hazard lleva tatuajes lo que pasa que ahora mismo pues desde aquí no llega a verse pero creo porque la descripción del mods sale de que lleva tatuaje vale nos vamos a ir mira aquí por ejemplo se sigue llamando Piemonte Calcio pero está actualizada la la licencia por aquí deciros que Dival ha llevado suyo Cristiano Ronaldo ha actualizado todo el pelo en el mod viene el pelo con la coletilla por aquí creo que había alguno más Dubas Costa con tatuajes Bernardeschi me parece increíble el mod el tatuaje del brazo izquierdo me parece increíble por aquí tenemos alguno más también deciros que el mod los mod que hemos creado cuando eh tú inicias una una nueva temporada de manager es como si no es que estés haciendo la 19-20 estás haciendo la futura temporada la 20-21 tú cuando entras creas el entrenador tal tal el entrenador puedes ponerle la ropa que quieras tienes un montón de ropa para ponerle eh lo que se te hace todos los las sesiones que tengas vuelven a tu equipo o sea me parece increíble mira la nueva camiseta del Inter os quiero buscar mira está Ericsson ya aquí os quiero buscar a Lautaro Martínez con su camiseta vale eh quiero ir así y eso un poco rápido en Milán en Nápoles os quiero buscar Púlgar la Sardaria Carliari la Fiorentina creo que era la Fiorentina donde estaba mira aquí está Púlgar Erics Púlgar eh es me parece de lo más vamos a entrar a verle de lo más increíble bueno también deciros que podéis actualizar o sea podéis toquetear todo lo que queréis que antes FIFA no nos dejaba y con estos mods puedes hacer lo que quieras el año de nacimiento el peso la altura se pone como más más fuerte puedes desde aquí los rasgos o sea tiro de exterior perfil los atributos para subirle el nivel al jugador luego desde aquí desde la cabeza aquí no puedes porque como son jugadores ya creados no puedes cambiarle por ejemplo la cara el pelo pero los tatuajes por ejemplo del cuello me parecen este que va hacia la barbilla o sea me parecen increíbles nos vamos a equipación esto ya se podía hacer desde antes pero nos vamos a ir un poco a ver mira ese tatuaje de la pierna me parece increíble vamos a hacer una cosita a ver si bajándole mira sigue bajando el tatuaje vamos a dejarle ahí mira es increíble bueno también deciros que bastantes botas actualizadas no os voy a ponerme a enseñar todas porque si no nos tiraríamos aquí bastante tiempo y mira los tatuajes de los brazos es que me parecen increíbles o sea luego animación puedes las celebraciones puedes cambiárselas no sé con esto me parece guapísimo nos vamos a ir también os voy a enseñar algunos de la liga española que no lo he enseñado por ejemplo el Atlético de Madrid creo que hay dos con tatuajes creo recordar uno de ellos es Saúl en ese brazo izquierdo y otro es Jiménez Jiménez también lleva los tatuajes pasamos al Barcelona también deciros el Atlético de Madrid con su equipación nueva el Atlético el Barcelona también con la equipación nueva por aquí está la cara de De Jong la cara de Artur Melo Arturo Vidal con los tatuajes de los brazos Antiti Firpo Neto Rayweather y Ansu Fati con su cara Rakitic nos vamos a ir ahora al Real Madrid por aquí como os decía Ramos ha tenido que tener algún fallo pero en anteriores mods que yo he tenido tenían todos los tatuajes de Ramos o sea y súper realistas seguro que lo que lo lo arreglarán y os lo lo traeré deciros la equipación del Madrid la rosa ahora os voy a enseñar la segunda y la tercera Marcelo con tatuajes Cross con sus tatuajes y por aquí Isco también creo recordar que no hay ninguno más con tatuajes Roderick James que ya estaba sus tatuajes viene Rainier Jesús vale y ahora os voy a enseñar lo que es voy a meter un partido así rápido para enseñaros las primeras equipaciones así un poco de de Real Madrid y Barcelona si queréis la primera segunda y tercera equipación y luego ya una vez desde dentro os enseño mira aquí tenéis la primera la de visitante la rosita con los pantalones en negro y la tercera en negra con todos los detalles en rosa nos vamos a la de Barcelona local actualizada la visitante igual y la rosa la tercera vale y con esto voy a empezar el el partido y cuando esté dentro os enseño un poco lo que os decía de los estadios lo chulo que se ve vale pues por aquí estamos como se estaba diciendo mirar el estadio no está completamente entero se ven huecos o sea es como van dejando van dejando huecos entre gente y gente me parece increíble estos mods son muy 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 chulos mira las nuevas equipaciones el estadio no al completo voy a enseñaros un poquito más de cerca los mods o sea los mods los tatuajes perdonad me deja ya de repetición si por ejemplo vamos a Marcelo guapísimo con los tatuajes los tatuajes de la mano o sea está bastante currado Casemiro Isco también con su tatuaje cross igual tatuaje en ese brazo que estire el brazo también con los tatuajes del otro y nada pues Vinicius que ya venía con su tatuaje en el brazo izquierdo y no sé si en el muslo yo sé que tiene pero no sé si viene así que nada os vamos a ir dejando por aquí espero que os haya gustado estos mods que apoyéis al canal que os suscribáis es muy importante vuestro apoyo vuestra suscripción para ir creciendo para ir ganando suscriptores y nada y sobre todo agradecerle a nuestro a nuestro amigo y ya está en que también os dejaré por abajo en la descripción su su canal de youtube para que le echéis un vistazo y nada lo dicho os esperamos en más vídeos hasta la próxima chicos